Y quiero que sepas que sigo el camino por donde dejamos de marcaros los pasos Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otro ver me hagas caso Y quiero que sepas que no hay un brazo que tome la culpa perder tus sabores Y quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores Y quiero también escuchar de tus labios que si no hay Tapis Platicando que tú me pidas y que si no hay explicación te gustan Y quiero que me damos un poco más Ante el amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio no pueda perderme Quiero que sepas que no hay bronco De tu amor